En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal! 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 besándole los botines a Isco. Así que bueno. ¿Y ahora qué? Es la etapa de la Nación Deportes. La Selección y Sampaoli quedaron aturdidos tras el mazazo con España, un 6 a 1 que enciende todas las alarmas con Rusia a la vista. ¿Por cómo se dio el partido Jorge Sampaoli? Aparentemente también esta es una versión que diversificaron distintos periodistas muy importantes del medio. Jorge Sampaoli tenía una idea de cómo se iba a plantear de cara al Mundial. Esto simplemente iba a ser una prueba con un margen de error amplio porque los jugadores, él ya los tenía más o menos previstos, al menos una lista de al menos de 30 jugadores. Ahora esa lista que iba a ser en principio de 30 jugadores y esto iba a servir para poder limar el excedente y poner a los 21 ya de plano para lo que va a ser la Copa del Mundo. Ahora esa lista se amplió de 30 a 50. O sea volvimos a cero. Por cómo se dio el partido, si nosotros hubiésemos perdido pero se encontraba ciertos activos de funcionamiento, esto cambiaba radicalmente. Ahora 50, empezamos de cero hermano. Le digo la tapa de Olé. A ver. Nos bailaron, nos golearon. ¿Qué debemos hacer de acá al debut del Mundial? Alcanza con tener a Messi conclusiones de un golpazo para la historia con la brillante España. El consuelo del 1-6 que faltan tres meses. No Messi, necesitamos tres meses para levantar. Esa es la tapa de Olé. Hagamos algo. Repasamos la última tendencia. Miernes. Así que pensémoslo hoy. No es miércoles, es miernes. Es un evento único. Disfrutémoslo y no pensemos tanto en la selección. Impresionante goleada de España. Salió a inspirar y marcó seis goles a una argentina que se vio deslucida sin Messi en la cancha. Y ni hablar de los memes, ¿no? Ni hablar de los memes. Mami, pobre Higuaín. Ni hablar de los memes. Vamos con los títulos del día. Las proyecciones de los títulos que será el noticia. Dentro de los títulos del día, el central reconoció que en marzo siguió alta la inflación, mantuvo la tasa de interés en 27 y un cuarto. Se descartaba que la entidad que dirige Federico Sturzenegger no modificaría ya las tasas de interés y que las mantendrían 27 y 25 para los pases de siete días. Lo importante estuvo en el informe tras el cual el central explica sus movimientos. Reconoce que en marzo la inflación núcleo se mantuvo alta y que por ahora la decisión oficial de reducir las tasas está suspendida. La última baja se registró en enero. Ante este panorama defendió el panorama y la política de intervención cambiaria. Ayer otra intervención oficial, 159 millones de dólares, mantuvo estable al dólar a 20.50. La marcha de la economía, la canasta básica de pobreza aumentó 3,3% en febrero. Subió el empleo negro y llegó al 34,2% a fines del 2017. Para privados mejoró 9,3% en un año la inversión directa. La economía sigue mostrando un primer trimestre errático. Hay datos positivos, más inversión en bienes de capital, pero se incrementaron el costo de vida y el trabajo no registrado. Hoy anuncia Mauricio Macri una baja en la pobreza. Nueva AFIP hará foco en ganancias. El flamante titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, ya tiene en mente sus primeros movimientos de fondo dentro del organismo. En encuentros con colaboradores habló de la existencia de un número demasiado alto de monotributistas y demasiado bajo de autónomos, lo que afectaría el impuesto sobre el que quiere basar parte de su gestión, que es el impuesto a las ganancias. Aguat fue citado por la bicameral por el tema de Lara San Juan. La comisión de legisladores que investiga el caso de Lara San Juan citó al Ministro Aguat para mediados de mes. Docentes, Carpa, Paro y Nuevo Llamado de Vidal, la intransigencia de los medios docentes profundiza una crisis que castiga a miles de personas. El presidente recibió a Pichetto para ver qué pide el partido justicialista a la hora de votar a la nueva procuradora. Surgen fisuras en el pacto con las provincias, la Pampa se bajó y San Luis va a juicio, tema que ayer hablábamos con Luisa Martín. La ronda de paritarias al 15% devuelve a Triaca al centro de la escena y Brasil mostró una reducción de déficit fiscal y suba de la confianza en la economía. Una buena noticia, Sancor dejará de ser cooperativa para pasar a ser controlada por el grupo Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa muy grande, muy importante, que creo que va a devolver a Sancor al lugar que nunca debió haber dejado de haber tenido. Claves para tener efectivo en un fin de semana extra large. Lanzan un plan de retiros voluntarios para achicar la planta del Estado. Macri espera que adhieran a la propuesta entre 3.000 y 5.000 empleados de la Administración Nacional. El gobierno de Mauricio Macri impulsará por decreto un plan de retiro voluntario en la Administración Pública Nacional con el que apunta a reducir en un rango de entre 3.000 y 5.000 personas la planta permanente de empleados. El universo de trabajadores en condiciones de aceptar la oferta es de unas 80.000 personas, más de un total de 208.000 agentes, entre Poder Ejecutivo, Ministerios, organismos descentralizados y las instituciones de la Seguridad Nacional. El régimen de retiro voluntario se creará la semana que viene, contempla retribuciones de 24 o 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto y el beneficio de obra social para empleados que sean mayores de 60 años que no alcancen aún el umbral jubilatorio. Con esto Macri busca dar una señal política de su voluntad de reducir el gasto público y el déficit fiscal. Humillados en España, la caída por el 6 a 1 ante España, desciende la estima del equipo sin duda, asciende, enciende las alarmas 78 días antes del Mundial. Iniesta, Mascherano, Banega, Caballero, rostros de una Argentina derrotada ya consumada. Hablábamos recién en las tendencias de los problemas que hay en el tránsito y las concentraciones, vamos a la presentación de Hugo Palamara. Proyecciones, informe de tránsito con Hugo Palamara. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, y una jornada complicada en materia de tránsito y manifestantes en el cruce de corrientes y Callao, lo que está generando importantes demoras en las inmediaciones. Se produjeron dos choques en acceso oeste, uno en el kilómetro 25 hacia Luján, altura Puente Barcala, chocaron dos vehículos, el otro en el kilómetro 17500, frente al hospital Posadas Aedo, en sentido contrario hacia Capital, también chocan dos vehículos y el carril izquierdo está reducido. Se acaba de liberar la autopista Panamericana, kilómetro 21 hacia el norte, luego de la colisión de dos autos, queda la marcha algo lenta, con lentitud General Paz prácticamente desde la zona de Mataderos, aún más llegando a Parque Sarmiento, ingreso a Lugones. La autopista La Plata-Buenos Aires presenta demoras desde el kilómetro 8, mientras que la autopista 9 de Julio Sur está frenada entre Barracas y Constitución hacia el centro. Recordamos que a raíz del fin de Semana Largo por Semana Santa va a haber pedra de camiones de gran porte, más de 3500 kilómetros por rutas nacionales. Hoy y mañana, sentido ascendente hacia Provincia, a partir de las 20 y hasta las 24. La medida se va a repetir el próximo lunes en sentido descendente, hacia Capital, en el mismo segmento horario, es decir, de 20 a 24. Servicios, el tren San Martín opera con demoras por obras, el resto al menos por ahora de acuerdo a su planograma. Las líneas de subte normales, ¿no, Hugo? Por ahora sí, 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 sí. Listo, te agradezco, Hugo, hablamos mañana, mil gracias. Hasta, un abrazo, todo luego. Hugo Palamara con el tránsito a esta hora 8 y 17 en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! Estoy siguiendo los tweets de un poquito de hoy, un poco de ayer. Hay uno de Pablo Buende, bastante cómico. Pablo dice, los jeroglíficos de San Paoli, la lectura de la incomodidad del partido es en la previa, el desarrollo del partido no fue tan abultado. Y dice, dice casi tantas, la palabra con B, S, ¿no? Como Guillermo Moreno. Por otro lado, uno de Economía que habla que hoy se está habilitando la conexión de la Autovía 5 con la autopista del Oeste en Luján y que sin duda esto está representando una obra necesaria hace 30 años, se termina con una situación vergonzosa e insegura para el transporte. Respecto de las tasas, hace 46 minutos, Pablo Buende publicó un tweet diciendo que el central cambió de discurso. Dice, tasas de interés, la frase del Banco Central que encendió las alertas. Ya se menciona una nota que él acaba de publicar en el portal de Infobae. Tasa de interés, la frase del Banco Central que encendió las alertas entre inversores. El comunicado de política monetaria divulgado ayer tuvo una sutil diferencia respecto al de hace dos semanas. Sturzenegger, ¿piensa empezar a desandar el camino recorrido? Una pregunta que se hace el amigo Buende a esta hora en los portales de Twitter. Mencionábamos, entre los títulos, que la educación, el país rezagado en horas de clase en la región, según la OCTE, la Argentina tiene 180 días de clase y 720 horas por año, lejos de Chile y Colombia. Un alumno que concluye cuarto grado de la primaria en Chile tiene prácticamente el doble de horas de clase que uno argentino al finalizar sexto grado. Esa diferencia impacta al comprobar la extensión del ciclo lectivo. El país transantino tiene 184 días, apenas 4 días más que el nuestro, sin descontar las huelgas, los feriados y las capacitaciones. La Argentina se ubica por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tanto en días lectivos como en cantidad de horas de clase, según una explicación de Alieto Guadañi. Realmente el tema educativo es un tema que sin duda nos preocupa. Y de temas que nos preocupan, tenemos en línea una entrevista, presentamos la entrevista y vamos. Entrevistas que proyectan. Tenemos el gusto de tener en línea y le agradecemos mucho que nos haya atendido a Jorge Giacobbe, que más de una vez lo hemos molestado aquí en Ecomedios para ver un poquito cómo van las tendencias, qué es el feeling de la calle respecto de la política argentina, la gestión del gobierno, las imágenes de los políticos. Jorge Giacobbe, Jorge Rusererte saluda desde Proyecciones. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo de vuelta. Bueno, lo mismo digo. Jorge, te llamaba por lo siguiente. El otro día quedé un poco sorprendido al escuchar algunas encuestas de distintos colegas tuyos que hablan sobre, primero, un rechazo importante de la gente en general a la gestión económica, al plan económico. Hablan de un 60% de rechazo al plan económico. Y por otro lado, hacían mención a que la única dirigente político con imagen positiva por encima del 50%, que tiene más positiva que negativa, es María Eugenia Vidal, que el presidente andaría rondando el 42%, Vidal hablaban de un 53%, y el resto, todo para abajo, con alguna mejora, dicen, en el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes tienen algo medido al respecto? Tenemos cosas bastante similares a las que vos estás relatando, excepto por el crecimiento de Cristina. Sí tenemos a un Macri que estuvo cayendo mucho, que tuvo meses muy difíciles. No tanto febrero, pero sí diciembre y enero, donde cayó 7 puntos y 5 puntos. Febrero cayó 1,5. Podríamos sospechar, yo tendría que medir esto varios meses, pero podríamos sospechar que entró en una meseta. Tenemos una María Eugenia Vidal que tiene más imagen que Macri, tiene 10 puntos más, tiene 10 puntos más de positiva y tiene 10 puntos menos de negativa. Jorge, esto es importante porque María Eugenia Vidal no es tan resistida, su apellido no es tan resistido como lo ha resistido Macri, por una parte enorme de la población, para la cual Macri es la suma de todos sus miedos. ¿Serán fundados o son infundados? No importa. Pero para una parte de la población grande, Macri es los 90, el neoliberalismo, la embajada de Estados Unidos, el complote internacional, los empresarios, los malos, los monstruos y demás. Muy bien, con María Eugenia Vidal no pasa que haya ese nivel de imputación. La gente la quiere o no la quiere, pero sobre todo hay menos resistencia. La que está arriba también de Macri, pero por supuesto está en otro lugar, en el tablero del mapa electoral, es Elisa Carrió, que también tiene más imagen positiva que Macri. Igual que Vidal, un poquito menos que Vidal, pero digo más que Macri. Durante estos últimos meses, se diría que se cayeron todas las variables del gobierno. Por ejemplo, cuando le pedimos a la gente que le califique la gestión de 1 a 10, esa calificación que arrancó en el gobierno de Macri en un 7, hoy está en un 4 y medio. Abajo del 5 que había dicho Franco Macri cuando tuvo que calificar la gestión. La verdad es que Marcos Peña dijo 8 y Franco Macri dijo yo la califico con 5 en la gestión de mi hijo. Entonces, eso y otras variables más que sería largo relatarte, indican que hay un cambio en el clima de la opinión pública. Ese cambio en el clima de la opinión pública, a nuestro criterio, no tiene tanto que ver con lo que haga o deje de hacer Macri o el sistema político, sino con que el esfuerzo que la gente está haciendo ya se está empezando a poner largo, Jorge. Se está empezando a poner tedioso. El presidente se sienta y le dice a la gente algo que la gente valoró mucho, que es un acto brutal de honestidad. Muchachos, esto no está bien. Esto está mal, la situación está difícil, habrá que hacer ajustes y van a tardar, y van a tardar mucho. Ahora, ¿cuánto es mucho? Jorge le propone a la opinión pública cruzar el desierto, descalzos y sin un vaso de agua. Y una cosa es que el desierto tenga un kilómetro, otra cosa es que tenga 10 kilómetros, 100 kilómetros. Y lo peor de todos, el peor escenario es que vos no sepas cuánto tiene el desierto de kilómetros, porque no podés hacer un plan. Bueno, a la opinión pública le está pasando que después de caminar un año de 40% de inflación, de caminar otro año de 25% de inflación y darse cuenta que este año también va a haber 20, 25% de inflación, de que el cuarto trimestre este año tampoco va a venir y que el año que viene tampoco, y que administrar este país y volver a pararlo sobre sus pies, van a ser muchos años, pero muchos años en serio, entonces se empieza a agotar, porque no saben dónde está la orilla. Eso puede derivar en dos cosas, diría yo. Una, que hoy Macri, en esos 40 y pico de puntos, con eso también tenemos de imagen positiva, logre estabilizarlo, y entonces vaya o encare el año electoral 19 con 40 y pico de puntos de imagen positiva, y entonces tenga un escenario como para pelear si gana en primera vuelta o no, asegurándose de que si va con Cristina en la segunda vuelta, la ganaría por supuesto seguro, y otra cosa es que se siga desgastando. Si se sigue desgastando, van a tener que hacer lo que algunos ya están pensando dentro de Cambiebos, que es que van a dar a calentar los suplentes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ese desgaste se puede dar, diría yo, ya no por razones simbólicas, ni por temas de agenda, los temas que estamos viendo hoy en agenda en términos de corrupción, ese tipo de cosas. Ese desgaste se va a dar si el gobierno no logra darle llave a la economía. Y darle llave a la economía es ir a hacer arrancar a la economía. Y darle llave a la economía es que los repuntes de la economía, que en términos de números empiezan a notarse, por lo menos el gobierno dice que empiezan a notarse, se tienen que notar en los grandes centros urbanos. No solo se tienen que notar en el campo, en la minería, en Vaca Muerta, y en áreas periurbánicas, digamos, ¿no? Periurbanas. Sino que se tiene que empezar a sentir en los conurbanos. Eso todavía no está sucediendo, y es el plan del gobierno para este año. El plan del gobierno para este año es inyectar una gran cantidad de obra pública, que la gente lo vea, la gente lo está valorando, está valorando la gestión, pero está apretando los dientes todos los días, hace dos años, ya hay pico. Y eso es lo que está, de alguna manera, desgastando. Ese clima vuelve al principio, y entonces podemos decir que lo que se está rompiendo es esa luna de miel. La relación entre Macri y la opinión pública es una pareja que vuelve de la luna de miel, Jorge. Ayer alguien del gobierno, cercano al gobierno, me comentaba en off, que digamos, es como que hay una pica, porque saben que tienen que tener un plan B electoral. Por este tema que vos acabás de comentar, del desgaste de gestión, ¿no? Exactamente. No ven una mejora de la economía impresionante, entonces saben que no va a ser la economía la que le dé el espaldarazo a la campaña de reelección. Entonces, en función de eso, y saben de esta diferencia de 10 puntos que estás mencionando entre Vidal y el presidente. Ahora, por otro lado, hay una línea de gente ahí, cercana al presidente, me refiero, jefatura de gabinete y demás, que no ven con tan buena onda el... O sea, está la postura del PRO y está la postura de Marcos Peña, eso es lo que... Exactamente. La gente que apostó a 8 años, quiere 8 años. No quiere que se adelanten los tiempos, ¿no? Sí. Eso sería natural. Eso sería natural. Ahora, vamos a ver si, en el caso de que lo lleguen a necesitar, yo insisto en esto, ¿no? Para no sonar alarmista. Hoy Macri iría a la reelección y los cabales que la consiguiera. Pero si se siguiera descomponiendo, porque la economía no arranca y porque la tolerancia a la opinión pública en algún punto se acaba, entonces van a tener que pensar si se la juegan heroicamente de vuelta con Macri o si aseguran el sostenimiento del proyecto. El día que Macri no se presenta en la elección para presidente, ahí arranca el PRO. Claro. Claro, claro. Ahí nace el PRO. ¿Seguís viendo que el presidente tiene más apoyo en la calle que en la prensa, que en los medios en general? Mira, lo que yo veo es que hay una desconexión muy, muy interesante y muy importante, muy interesante de estudiarla, me refiero, entre los que estamos dentro del yogur de la política y la opinión pública en general. Dentro del yogur de la política yo meto a los oficialismos, a las oposiciones, a la prensa también, a todos los factores de poder, al sindicalismo, a la iglesia. Y muchas veces sucede que hay un microclima ahí adentro, hay un nivel de discusión y hay una serie de ejes temáticos que no son los que le duelen a la gente allá afuera. Y hacen síntomas hacia adentro de cosas que hacia afuera no están, ¿no? Si nosotros revisamos los números de, por ejemplo, la imagen de Macri, de los dos años anteriores a la elección del 17, es decir, entre la del 15 y la del 17, nos damos cuenta de que Macri estuvo absolutamente estable. Y el gobierno estuvo absolutamente estable porque la gente vio que la pelea era la misma. Que había puesto a Macri en el gobierno para frenar a Cristina y que Cristina todavía seguía viva y que había que defenderlo una vez más. Y sin embargo, si leemos todo lo que se escribió durante esos dos años, lo que vamos a darnos cuenta es que hubo momentos de psicosis positiva y psicosis negativa respecto al gobierno. Hubo semanas donde parecía que se iba en helicóptero, hubo semanas donde se decía que se quedaba para 100 años. Y eran todas locuras y exageraciones, ¿no? En el mundo de los que consumimos demasiada información política porque nos gusta el tema, todavía se habla del peronismo. Y cuando yo vuelvo y me pregunto a la opinión pública quiénes son peronistas, el 10% de la población me dice que son peronistas. No hay nadie, claro. ¿No? Seguro. Y lo mismo con los radicales y lo mismo con el pro. Seguro. Y lo mismo con el kirchnerismo. Entonces, de alguna manera, tenemos todavía conceptos y miedos también viejos. Vos fíjate que todos los noviembres, todos los noviembres el sistema político, como los perros de Pablo, segrega saliva de un diciembre que no va a venir. Sí. Porque las hecatombes políticas en la Argentina ya no son tan usuales como eran antes. De hecho, ya hace muchos años que no hay. Esos son los microclimas de los cuales me parece que hay que sacarse de los de encima, digamos, como paradigmas, y empezar a pensar en una opinión pública que está más adulta, que está más calma, que administra sus ansiedades de una manera diferente. No sé si acierta a todos, no sé si es maravillosa. No sé si es adulta. Digo más adulta, quizás sea adolescente, pero por lo menos no es la infante de hace 20 años atrás. Jorge, te agradecemos mucho este tiempo. Seguramente vamos a seguir charlando a lo largo del año. Y bueno, acá desde Ecomedios siempre tenemos un micrófono para transmitir estas ansiedades políticas. Un abrazo. Adiós. Chao. Que tengas buen día. Jorge Giacobbe pasaba por los micrófonos de Ecomedios 8 y 32. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Ecomedios, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que ese mail hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Proyecciones Para estar siempre en tiempo Proyecciones Para estar siempre en tiempo Para estar siempre en tiempo Si dice, Proyecciones Para estar siempre en tiempo Cuénten 처음 Conrado Para estar siempre en tiempo Para estar siempre en ten Iglesia Cuéntenos Pues Es Gracias. Gracias. Paul McCartney se inspiró en el nombre Eleanor por Eleanor Braun, quien es una actriz que participó en la película Help. Y Rigby es el nombre de un bazar que se encontraba en la ciudad de Liverpool. Gracias. 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 Hasta las nueve proyecciones con Jorge Ruseler por Icomedios. Mencionábamos con respecto al tema de la selección que algo se rompió en la intimidad de la selección. El 6 a 1 ante España dejó huellas. Hoy la lista no existe. Hay un signo de pregunta respecto del nombre de varios de los que parecían tener asegurado un lugar en el mundial. Nos preguntamos si alguien habrá podido dormir. Mascherano seguro que no. Que se dio tantas vueltas ayer en el hotel de Madrid hasta las 6 de la mañana. Aunque recién a las 10 se subió al auto que lo llevaría al aeropuerto. Fue uno de los últimos en irse. Y en su cara parecía reflejarse una eliminación del mundial más que una goleada amistosa. Al mismo tiempo dejaron el hotel San Paoli, Guzmán y los jugadores del fútbol local. Antes durante la mañana desfilaron sin hablar los demás. Y la única buena noticia la dio Sergio Romero afirmando que su rodilla no está rota sino solo muy hinchada. Puede ser una metáfora. El equipo no está roto pero duele. En la noche del martes se había ido Messi en un charter con sus compañeros del Barcelona, Iniesta, Piqué y Jordi Alba. ¿Qué análisis habrán hecho ellos del partido? ¿Habrán coincidido con San Paoli en que el primer tiempo de la Argentina fue brillante? Brillante, dijo el técnico de la selección. Eso, yo lo escuché en conferencia de prensa. Dijo que el primer tiempo de la Argentina fue brillante. Los jugadores de la selección piensan todo lo contrario. Que España les perdonó la vida en ese lapso algo que no se repitió en el segundo tiempo. Una goleada que deja huellas y las primeras que se perciben tienen que ver con un desacuerdo marcado entre el técnico y el plantel sobre la forma de encarar los partidos. San Paoli es el técnico que quería Messi y sigue teniendo consenso en el plantel pero muchos jugadores creen que los expuso demasiado tratando de jugarle de igual a igual a un España. Un España que es un equipo armado hace 10 años, un equipo grande. Es uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Eso y el resultado ponen en duda la idea del técnico en la intimidad. A nadie le gusta que Argentina pierda 6 a 1, mucho menos a los jugadores que salieron a la cancha. Si no se rompió, al menos algo se dobló. Los jugadores creen, y seguramente tienen razón, que la selección no estaba en condiciones de jugar en forma tan abierta contra España. Sin Messi, De María y Abuelo, con futbolistas con mínima experiencia en la selección, Bustos, Tagliafico, Lo Celso y Messi, el equipo perdió el orden con facilidad y terminó suicidándose. La mañana de Madrid, cuando empezaba a salir el sol, las caras parecían participar de un velorio. Estaban velando un partido, un cachetazo tal vez inevitable. Se eligió muy mal el rival y también se eligió muy mal la forma de jugar. Los referentes de este plantel no suelen callarse cuando no están de acuerdo con algún aspecto táctico. Le demolieron los 5 defensores a Sabela y también los 3 en el fondo de San Paolo. Sin embargo, se vienen charlas importantes. Es necesario que estos mismos jugadores se hagan cargo de la responsabilidad que les corresponde. que hablen de sistemas y estrategias, pero lo individual no puede quedar afuera. El tiempo contestará algunas preguntas que hoy queman. ¿Cuántos de esos 20 futbolistas que San Paolo tenía casi seguros serán víctimas de este WandaGate? Hoy la lista no existe. Con las excepciones obvias, el resto tiene un signo de pregunta al lado. Lo que era firme ya no lo es. En estas horas ni el propio técnico puede elegir sus 23 jugadores. Porque el equipo quedó knockout y el técnico quedó más knockout que el equipo. Pero fue en una pelea amistosa. Es una ventaja. Ahora entrenadores y jugadores tienen que ponerse de acuerdo en cómo jugar. No es necesario decir lo que puede pasar en el Mundial si se defiende como se defendió contra España. Incluso con Messi en la cancha. Es como decía un diario recién. No necesitamos un Messi. Si jugamos como ayer, vamos a necesitar 3 Messi. 8 horas 41 minutos. Mami me dice que no debería faltar. Que me dejan que un hombre. Que me dejan que otro hombre. Un hombre que seguramente me merece. Pero creo que lo que me hace. Así que llego y llego y llego y llego. Y llego y llego y llego y llego. Diga que me llego y llego y llego. Me llego y llego y llego. Vámonos y llego y llego y llego y llego. Vámonos y llego y llego y llego y llego. Vámonos 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 y llego y llego y llego. Vamos a actualizar tendencias de tweet. Ponemos la presentación, el separador. Y Kevin Russela nos actualiza qué es lo último en las redes sociales. Improjecciones. Los tweets que dejan huella. Juan Martín Maldacena ganó un premio que le daría la posibilidad de ganar un Nobel. Ni más ni menos. Entonces, Nobel es una de las tendencias que ha emergido en las últimas horas. Y lo ha posicionado como uno de los temas más relevantes de los cuales se está hablando. Y paliza. Ascendió casi en el puesto número uno. Se encuentra, por supuesto, primero Buenmiércoles. Pero está al acecho de rankear en el puesto número uno. Hasta ahí lo más importante en términos de lo que se está hablando. No obstante, también Kim Jong-un va a realizar en el corto plazo un viaje a China para reforzar los lazos diplomáticos con dicho país entre Corea del Norte y China. Los temas que más se están hablando en las tendencias. 8 y 43 minutos. informe Ruseler. Informe Ruseler. La mayoría de los analistas locales que sigo en Twitter, en los medios, hablan de inflación, de gasto público y de referencia, y muy pocos enfocan el retraso cambiario y el tema del dólar barato. También está el tema de la inflación, también está el tema del nivel de actividad y también está el tema del INDEC. Vamos a escuchar un pequeño audio de ayer de Carlos Melcoñán en el programa de José del Río en La Nación Más, y después del audio vamos a algunas conclusiones. Esta inflación viene picante, entonces el Banco Central aprovechó y se quedó bollando ahí en el medio. Ahora, cuando hoy alguien te pregunta cuál es la política monetaria de la Argentina, su régimen cambiario y dónde quedó la meta de inflación, es una cosa que genera alguna dificultad para contestar con contundencia. ¿Se quiere disolver el INDEC o se quiere reformar para el bien del Instituto? Leí lo que estaba en los diarios. ¿Y tu análisis? No, mi análisis es que debe ser la oficina de estadísticas, tiene que ser un organismo independiente que elabora sus estadísticas y las presenta en forma totalmente independiente, digamos. Son organismos autárquicos en el mundo y deben funcionar así. La verdad que para opinar con contundencia de qué es lo que está pasando en términos de eso, mi único mecanismo es la confianza que uno tiene en un profesional como Todesca, que tiene muchísimos años en el lomo, que entiende de ese tema y que es un tipo serio, honesto y responsable. Pero si vos me decís, entraste, abriste, miraste desde el punto de vista profesional como me gusta hacer a mí, yo no tuve esa oportunidad. El gobierno esperaba un crecimiento del 3,5% para el año 2018, pero debería darse por contento si solo se crece el 2,5%. Sequía, guerras comerciales, volatilidad del mundo financiero, le juegan en contra y el gobierno aporta poco para revertirlo. El Banco Central detalló su política monetaria futuro, que es un marcha atrás de lo que sucedió el 28 de diciembre pasado. El presidente del Banco Central dio su visión de la actual suba inflacionaria y la adjudicó a la fuerte suba de los precios regulados y la devaluación del peso. El Central cree que la inflación va a descender por 4 factores. Primero, una política monetaria contractiva. Segundo, que los salarios se van a ajustar al 15%. Tercero, que no va a haber más aumento de tarifas después del mes de abril. Y cuarto, el Central asegura que el tipo de cambio no se va a depreciar. Una vez explicitados estos momentos, dijo que seguro interviene en el mercado cambiario para que no se produzca una mayor devaluación que afecte la desaceleración de precios. Sin embargo, aclaró que la intervención en los mercados es un complemento y no un sustituto de la política monetaria. Con lo cual, si la inflación no cede, el Banco Central va a proceder a subir las tasas de inflación de corto plazo. Los datos que tenemos que considerar es que en lo que va de marzo, el Central tuvo que vender 1.766 millones para contener el tipo de cambio. Que este tipo de cambio no luce competitivo para las exportaciones, pero que es un tipo de cambio que llegó para quedarse mucho tiempo. Que si la inflación no cede, no solo tendremos un tipo de cambio fijo, sino que tendremos que sumarle una alta tasa de interés. En buen romance, te voy a vender todos los dólares que hagan falta para tener un tipo de cambio fijo y bajar la inflación. Si eso no da resultado, subiré la tasa de interés todo lo que sea necesario. Hay que estabilizar la inflación y que la economía fluya. Con estas medidas, la economía estará lejos de mostrar un escenario de reactivación sostenible, más allá que por efecto del tipo de cambio tengamos algún veranito en los próximos meses. Los precios en el último año subieron 25%, la media de los analistas del mercado prevé una inflación del 20%, los salarios aumentarán el 15% con una revisión el año que viene. No hay forma de vender más en un escenario en donde las subas de salarios serán capturadas por mayores aumentos en los servicios públicos, no dejando margen para que dicho dinero vaya a otro sector de la economía. La política de tipo de cambio fijo o de tipo de cambio bajo demostró en los primeros dos años que el mercado no apoyó al gobierno. Entre los años 2015 y 2017, los argentinos aumentaron su tenencia de activos en el exterior que pasaron de 271.000 millones de dólares en el 2015 a 334.000 millones de dólares en el 2017, lo que implica que giraron al exterior 63.000 millones de dólares. Respecto a las inversiones extranjeros en Argentina, que serían los pasivos, pasamos de 215.000 millones a 312.000 millones. Claramente la única inversión que vino del exterior fueron la inversión en bonos para financiar el déficit público, no ha llegado inversión extranjera directa, no existió la lluvia de dólares para producir, pero sí vino la lluvia de dólares para financiar nuestro déficit corriente. Los argentinos siguen sacando dinero al exterior, la suma de todos estos datos nos dice que el problema argentino no es económico, sino es la falta de confianza en el Estado, o sea que los argentinos tenían mucho dinero en el exterior bajo el gobierno kirchnerista y bajo el gobierno actual acrecentaron esa salida de fondos. Todos estos datos están tomados de los informes del INDEC. Mientras el gobierno siga apostando a un tipo de cambio bajo, la respuesta de los argentinos será seguir sacando dinero al exterior y no traer lo que tienen afuera que representa el 52% del Producto Bruto. En este escenario los extranjeros traerán dinero para la timba financiera y no habrá inversiones directas. Este esquema monetario y cambiario con malos resultados en el crecimiento económico y en la llegada de inversiones no se puede mantener eternamente. Por ello en el 2018 sigue pesando la maldición de los años pares. La sequía genera una fuerte caída de la actividad económica, el escenario internacional es altamente volátil, tenemos elecciones en México en julio y en octubre en Brasil que generan incertidumbre, China y Estados Unidos pujan por el predominio comercial, todo esto nos lleva a invertir en bonos, en dólares o activos de resguardo como sean las propiedades. Llega Cuccioli a la AFIP, que en italiano Cuccioli significa cachorro, cachorro, llega el cachorro a la AFIP, un hombre muy fiel al presidente que seguramente ya lo marcamos, pone el eje en impuesto a las ganancias, va a poner el eje en aplicar más impuestos y creo, creo firmemente que va a trabajar en un nuevo blanqueo. 8 horas 51 minutos. Chau. 8 horas 50 minutos. Laafam balle. ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo de plantear los partidos! Voy a comparar a San Pablo con los argentinos porque está hecho imagen y semejanza de nosotros. Sí, pura improvisación. Bueno, además. ¡Gracias por ver! Ese es uno de los adjetivos que yo le iba a endilgar. Pero desde el punto de vista estrictamente futbolístico la verdad que lo que puso ayer en la cancha es un mamarracho. ¿Es un mamarracho para jugar con un equipo armado que juega hace 10 años a lo mismo y nosotros Hace 10 años que jugamos con 8 técnicos diferentes Así que a partir de ahí tenés mucho para elucubrar Y después me parece que San Paoli no ha tenido suerte Ayer en poner a los jugadores que se necesitaba poner Porque la verdad no podés jugar contra España Con Bustos, Tagliafico, Mesa, Marco Rojo Que no juega hace un año Mascherano y Viglia Mascherano de 5 que no juega hace 10 años Claro, que están en muletas La verdad que... Bueno, el técnico es el que elige Está bien, no lo tenía Messi, no lo tenía Di María No lo tenía Agüero Bueno, pero eso yo lo sabía ¿No es cierto? O sea, ayer yo cuando vi la selección Vi el equipo antes de jugar Primero yo sigo mucho el fútbol español Te digo que lo sigo mucho Sigo mucho el Barcelona Sigo mucho el Real Madrid Los veo mucho Y me impactó como la selección española Había 3 jugadores de Barcelona nomás Estaba jugando Piqué Estaba jugando Jordi Alba Y estaba jugando Iniesta Son 3 factores fundamentales de la selección española ¿No? Con un esquema del OPT Que respeta el esquema del 2010 Pero tiene un montón de jugadores De otros clubes No solo de Real Madrid Del Celta De algunos clubes De algunos jugadores que están jugando en la liga inglesa Y hasta el Atlético Madrid Y todo vía Barcelona Sí Le ha dado esa identidad a todo el fútbol español Este... Vos que no sos tan grande como yo Pero que recordarás las décadas anteriores Cuando se definía a la selección española Se la mostraba como un toro bufando Y se hablaba de la furia Sí Y la verdad que los tipos Este... Pateaban a Doquines Sí Porque... Este... No tenían demasiada idea De lo que era el fútbol Y necesitaron la inyección De muchos jugadores extranjeros Argentinos entre ellos Alfredo Di Stefano Sí, desde ahí Puska Seguro Este... Tipos que realmente sabían jugar Para que le fueran dotando De este... Vistosidad al espectáculo Y a eso le sumás después La escuela holandesa Claro Del Barcelona Sí, sí Que es lo que ha llevado a esto Entonces los tipos están convencidos De lo que hicieron ayer en la cancha Es como un bandoneón La... Sí La belleza de la selección española Es que se despliega como un bandoneón De atrás para adelante Y llegan y te matan Y como decís vos Con tres o cuatro jugadores Realmente de un gran nivel Lo de Isco ayer me... Impresionó Impresionó Viste Y no tiene lugar en la primera del Real Madrid Bueno, por eso digo A eso voy Diego Aspas Claro Por ejemplo Claro Jugador del Celta Digo En general A mí me ha sorprendido eso Después de eso Estuve viendo el partido De Alemania Con Brasil Ganó Brasil 1 a 0 Bueno, ganó Brasil 1 a 0 Pero te puedo decir Que si nos agarra Cualquiera de esas dos selecciones También nos gana tranquilamente Claro, claro, claro O sea, un nivel de juego Un nivel de rota Y no está jugando Messi No está jugando Neymar Pero sin Neymar Están jugando Está jugando Coutinho Está jugando Paulinho Está jugando Wilson Con un nivel Bueno, que ya lo hemos visto en el Chelsea O sea, tienen una cantidad de variantes Que uno los ve jugar Y disfrutan Yo veía ayer la selección argentina Les pesa Les pesa jugar No sé si les pesa la camiseta Les pesa la responsabilidad No sé cuál es el tema Pero es esa cuestión de Que llegamos Y nos enfrentamos Bueno, ayer Ojo Ayer se encaró un partido Sin un jugador creativo En el mediocampo, ¿no? Efectivamente Bueno, porque además A Banega Lo hizo jugar de espaldas A la línea De delantero Claro Si vos ¿Cómo va a crear ahí? Si vos recordás Que los dos Quitadores de pelota Que eran En todo caso Mascherano y Viglia Que querían salir con Banega siempre Y Banega estaba de espaldas A sus delanteros Claro, claro No podía No, no podía Pero Acá encontré otra Cuestión Desde la táctica Que me parece Muy importante Como para Marcar las grandes diferencias Mientras Argentina Tenía Recuperadores de pelota Individuales La selección española Todos recuperaban la pelota Claro Sí, sí Por esa imagen Que te digo Del bandoneón En un momento Eran 10 De la línea De la pelota Para atrás Y cualquiera Que recuperaba Salía jugando Y me parece Y me parece que eso Es una cosa Que se le va metiendo En la cabeza Con el tiempo A los jugadores La Argentina En un tiempo Lo tuvo Después Un montón de técnicos Vinieron a A borrarlo A borrarlo A cambiarlo Cambiarlo Esa es una obsesión Del flaco Menotti Por ejemplo Y además La efectividad Hugo De 9 tiros Que tiraron al arco 6 fueron goles 9 tiros Tiro al arco España No 14 18 32 Te digo algo Con Otamendi Rojo Hasta yo jugaba Ayer Ah si No no Y aparte Dieron todas las facilidades Del mundo Todo Todo No no Eso por un lado El gran desafío Que es un poco Lo que hablábamos Hoy a la mañana Lo que veo De los medios Y demás Me encantó La etapa de Bolet Dicen Necesitamos un mes Y tres meses Si claro Tres meses Porque faltan Tres meses Pero faltan Pero la realidad Es el desafío Que tenemos De ahora Para adelante Porque lo que tenemos Es lo que está Yo no creo Que cambie demasiado Es una lista Que me parece Que se va a ratificar Puede entrar Dibala Puede entrar Dibala Puede entrar Icardi Puede entrar Icardi Pero mucho más Puede cambiar Puede cambiar Algún defensa Puede cambiar Algún defensa Pero digo Me parece que Bueno Que se ganó Un puesto Hay jugadores Que jugaron bien Contra Italia Que ayer fueron Un desastre Por ejemplo Bustos Por ejemplo Bustos El arquero Que caballero Hizo un Partido extraordinario Contra Italia Y ayer Y ayer Hizo un partido Que no la vio Ni cuadrada Pero bueno El tema es ese Y de gran parte De esta selección Todos juegan en Europa O sea Están todos Acostumbrados A este fútbol Dinámico Con fuerza Con fuerza Y demás Así que Evidentemente El tema Es El tema Es de una De una De un riesgo Alto Y Y San Paolo Y una situación A mí me extrañó La conferencia de prensa Que dijo que En el primer tiempo Jugamos extraordinario Eso no sé Porque me hacía acordar A la conferencia de prensa De Bausá ¿Ustedes se acuerdan De la conferencia de prensa De Bausá? Sí, claro Que decía Argentina jugó muy bien Y es extraordinario Y había sido Un desastre Y bueno Y ayer El primer tiempo Después el segundo tiempo Bueno No superaron Nos dieron un cachetazo ¿Qué sé yo? Bueno Es hoy El tema del país Así que Seguramente Ahora lo vamos a seguir En el programa Aunque yo ya te digo Voy a tratar de iniciarlo Haciendo un comentario No tanto sobre El partido en sí mismo Que para eso Tenemos al experto Luego a Gerardo Puig Que lo va a analizar Sino para hacer Una especie de comparación Entre San Paolo Y la Argentina Y la sociedad Claro Me parece que Todos tenemos La misma mentalidad Estamos cerca Es como dice Willy Somos nosotros Bueno Estamos fritos Estamos en el horno Nueve horas Seis minutos Ya entra Periodismo a diario Hugo y todo su equipo Nosotros Con proyecciones Mañana a las ocho Nos vemos Chau Que tengan buen día Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios G pages Which is Ceb Bajo T builders Bajo